Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom y vamos a continuar con Voice Rat, aquí la serie de los Super Mods y bueno, continuamos ya tenía varios días de no estar subiendo Minecraft y algunos otros videos, pero bueno, he estado súper ocupado, ahorita ya viene la época de que bueno, estoy un poquito más libre, así que van a ver más videos de juegos y live streams de League of Legends, GTA y etcétera, etcétera, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ir a donde está la super trampa para seguir haciéndola un poco más grande y luego, a ver, vamos por acá abajo, creo que me estoy bajando demasiado, no, o sea, vamos bien, vamos bien, entonces, este, vamos a ir a donde está la super trampa, hacerla un poco más grande, de ahí vamos a agarrar un poco de más recursos y, bueno, de ahí vamos a ver qué hacemos, nos tenemos que ir al siguiente mundo, hacer el siguiente portal, así que, esto se va a poner buenísimo, chavos, y bueno, ahora les voy a contar alguna de las cositas que han dado haciendo, por ejemplo, ¿dónde está marcado el mapa? A ver, está acá, está aquí, está para abajo, seguimos para abajo, a ver, voy a bajar aquí, se supone que hay una escalera, pero, ¿quién sabe dónde la hice? A ver, vamos a darle, a ver si no me mato, ahí está, ya llegué, creo, ya llegué, ahí está, bueno, les decía, bueno, ahorita tengo, así, bastante ocupado el tiempo, porque, bueno, he estado trabajando bastante con lo que es el diseño gráfico y todo eso, este, o sea, mi trabajo y, bueno, he estado súper ocupado, eso es bueno, porque entonces eso significa que voy a tener un poco de más dinero y, con ese dinero, pues, ya puedo comprar más juegos y, bueno, otros mis gastos y, aparte, pues, otras cosas, otros proyectos que tengo en mente, entre esos proyectos es, pues, seguir haciendo que crezca la serie o mejorando la serie de viajando con zona fantasma, ir a lugares tal vez un poquito más lejos, lo que es el resto del año, no voy a pasar de ir a San Francisco o a la ciudad de Berkeley o Oakland o así ciudades que están aquí cerca, pero, ¿por qué? Porque, bueno, hay cosas bastante interesantes, me encontré una página, una website donde sacan la lista de todos los eventos así que van a ver en el resto de del año, o sea, eventos así importantes aquí en esta área, entonces, entre esos eventos está, por ejemplo, una exposición de carros de que van a salir para el siguiente año, este, van a salir, hay una exposición, en esa exposición de carros también van a ver algunos prototipos, o sea, carros que van a salir de aquí a unos cinco años, y entonces va a estar excelente, y de bastantes marcas reconocidas, entonces, quiero ir a ese, eso posiblemente va a estar en viajando con zona fantasma, vamos a ver qué pasa, todavía no está nada confirmado, pero bueno, está eso, está también otros eventos que hay relacionados a la Navidad, aquí también en la ciudad de San Francisco y otras ciudades cerca, y así, o sea, hay bastantes cosas así van a estar súper interesantes, y bueno, algunas otras que tienen que ver con gaming, y así, entonces, les voy a agradecer mucho, si pueden seguir apoyando así, más que todo a la serie, bueno, todos los videos, todas las series, todo lo que les guste, pero también que apoyen la serie de viajando con zona fantasma, si pueden darle like, y bueno, compartirlo en sus redes sociales, va a ayudar bastante, porque, este, depende cuánto vaya creciendo esa serie, el próximo año, bueno, depende con todo el apoyo de ustedes, nos vamos, voy para, si todo sale bien, voy para Las Vegas en enero, quiero ver si voy para, bueno, más o menos estos son los planes, ya saben, este, no es nada confirmado todavía, pero me gustaría ir para Las Vegas en enero, también ir a Los Ángeles en marzo, ir a este, no sé, tal vez, quiero hacer un tour por diferentes ciudades de los Estados Unidos, entonces, este, hay posibilidades que lo haga con una chica, entonces, vamos a hacer ese viaje con los dos, y o sea, grabarlo todo, desde principio a fin, todo el viaje, y el viaje tarda aproximadamente como una semana, entonces, yo creo que ahí, de ahí, salen muchísimos videos, y es una serie que tengo planeada, o sea, para más adelante, entonces, por eso, depende del apoyo que ustedes den, recuerden que, pues, si yo miro que les gusta bastante, lo que sacamos aquí en Zona Fantasma, entonces, pues, ya, voy a seguir sacando mejores cosas, y mejores, y mejores, entonces, yo creo que de altura, vamos a ver si está bien de altura, así, tal vez sí, pero quiero un poquito más grande, vamos a hacerlo para acá, que la cosa es de que lo que quiero hacer aquí es una super spawn de mobs, entonces, que aparezcan toda clase de mobs acá abajo, los que salen en las cavernas, y de aquí estar matándolos y agarrando los diferentes recursos que dan ellos, para, es más fácil que estar minando y buscando así todo lo que necesito, mejor me lo dan, pues, los mobs, salen mucho más fácil, pero, lo malo es de que aquí aislaba, vamos a tapar acá, y bueno, hay así bastantes planes, bueno, de ir mejorando el canal, mejorando videos y todo, aparte de eso, también, este, no se pierdan en la serie de Zona, de viajando con Zona Fantasma, voy a estar haciendo un regalo, para los que no se han enterado, voy a hacer un regalo para uno de mis seguidores, entonces, este, yo voy a estar pendiente, quienes están dándole like, quienes están compartiendo, este, y así, quienes están comentando, entonces, que es que mire yo que sea así, como que más fanático, ahí, de, que le guste los videos de aquí de Zona Fantasma, entonces, a él se va a ganar el paquete que va a tener un juego, y va a tener otros regalitos, entonces, uno de los regalos, ya lo, ya lo compré, eso, van a ver ese regalo en el siguiente video, en uno de los siguientes videos de viajando con Zona Fantasma, ahí sale el regalo que compré, que se va a ganar esta persona, no importa en el país de donde esté, ojo, mucho ojo, pongan atención, no importa en qué país esté, si estás en España, si estás en Argentina, Colombia, Guatemala, México, no importa en el país donde sea, y yo te lo voy a mandar, así que, bueno, este va a tener diferentes regalitos, este paquete, y bueno, espero que les guste, entonces, este paquete, de una vez para aclarar, no es para, no es para, como llamar la atención, y ganar, más suscriptores, porque ese es uno de los errores que yo cometí en el otro canal, de que decía, mira, este, voy a regalar un, digamos, bueno, no sé, una tarjeta de 20 dólares, de, de PlayStation Network, o bueno, de puntos de Xbox, y bueno, pero lo que tienes que hacer es suscribirte, y y bueno, este, así te la regalo, entonces, ese es uno de los errores que yo cometí en el pasado, en otro canal, y que no lo voy a volver a hacer, este, y que, bueno, no se lo recomiendo a nadie, no lo hagan, porque lo único que van a ganar es, eh, un número de suscriptores, que solo van a estar interesados, a, al premio que vayan a dar, y luego que dan el premio, pues ya no siguen viendo los videos, y, y dejan así, abandonado el canal, y, ese canal simplemente solo se queda con un gran número de suscriptores, pero nada de, vistas en los videos, entonces, eh, yo lo que quiero es hacer este regalo, para, eh, alguien que se lo merezca, que ya esté suscrito al canal, que, que esté siguiendo los videos, que, bueno, que si yo le pregunto, mira, este, ah, cuál es la frase que más digo, o cuál es la palabra que más digo, o qué significa tal cosa, entonces, va a saber, porque es fan de, del canal. Y, bueno, chavos, eso es, entonces, lo que quiero hacer, eh, simplemente hacerles un regalo, este regalo es, eh, como les digo, no es para ganar suscriptores, ni nada de eso, es simplemente para agradecerles a ustedes, eh, lo que ustedes han hecho por mí. Sí, entonces, es un agradecimiento, aunque no se lo puedo, me gustaría poder darle un regalo a cada uno, pero bueno, eh, tendría que ser millonario, y no lo soy, entonces, este, tampoco gano muy bien, que digamos, eh, pero bueno, así que, poco a poco, por eso voy a ir comprando, así, este, regalo, este paquete, lo que va a llevar el paquete, y regalárselo a alguien, que en realidad se lo merezca. Entonces, eh, ya tengo una pequeña lista de varios, que ya están anotados, que he visto yo, que, desde hace tiempo, se están apoyando mucho los videos, entonces, eh, puede que tú estés en esa lista. Si no, eh, estás a tiempo, igual, eh, seguir apoyando los videos y todo, porque, eh, el regalo lo voy a dar cuando llegue a los, eh, a una cantidad, no quiero decir exactamente la cantidad de suscriptores, pero, eh, ya la había mencionado antes, eh, una cantidad así especial, eh, de suscriptores, ahí es donde voy a decir, eh, ya para dar el regalo, entonces, eh, entonces, siempre sigan pendientes, más información les doy más adelante, ahorita, pues, vamos a a continuar, y bueno, así está la cosa. Entonces, este, otro de mis planes es ir a México, también, me gustaría ir a México el próximo año, grabar allá, eh, viajando con Zona Fantasma, eh, poder conocerlos a ustedes, eh, yo sé que bastantes que me siguen son de México, entonces, eh, por eso, estar por allá. Y bueno, aunque no lo crean, eh, yo he recibido bastantes, eh, bastantes comentarios, eh, bueno, mensajes y todo, por aquí, por YouTube, por Facebook y Twitter, o sea, de gente que le gustan los videos que, ay, se está poniendo oscuro, que, este, pues, dice, no, pues, este, me alegraste mi día, o, bueno, estaba así como que medio estresado, y, y me gustan tus videos, y así, entonces, qué bueno, y, y bueno, qué bueno que yo les puedo dar un poquito de, de alegría ahí con los videos, o sea, por lo menos que se la pasen, que se entretengan un rato, eh, aparte de eso, ustedes, a mí me han dado mucho más, o sea, es más del tiempo que yo, este, pueda darles, eh, para que se le pasen bien, que se entretengan un rato, ustedes a mí me han dado mucho más, eh, eh, no sé, es, o sea, conocer a varios de ustedes, eh, poder, eh, responderles sus comentarios, saludarlos por el, eh, los live streams. O sea, todo eso, es, eh, wow, no, no se paga con nada, entonces, eh, por eso, eh, un saludo para todos, me gustaría poder saludarlos a todos, todos, pero, bueno, no se puede, entonces, este, cada vez que entregan un live stream ahí, si se va a poder. Bueno, seguimos haciendo más grande esta super trampa, yo creo que va a quedar bien, bueno, no, es, viene siendo como trampa, como spawn, así, algo medio extraño, pero ya la había hecho antes, pero en donde la había hecho, no, no funcionó, o sea, funcionó por un tiempo, y luego ya solo aparecieron calaveras, y, y aparecieron creepers, y los zombies, y de ahí no apareció nada más, entonces, este, tengo que hacerla un poco más lejos de donde hice la otra, a ver si todo sale bien, y no, estamos solo perdiendo el tiempo, pero bueno, eh, no se pierdan el siguiente video, después de este, es otro viajando con zona fantasma, tengo tres grabados ya, tres viajando con zona fantasma, y, aparte de eso, este, bueno, live stream también en la noche, vamos a regresar con los live streams, y bueno, chavos, yo creo que solo terminamos esta partecita, y, eh, más adelante, tal vez en un live stream voy a hacerlo mucho más grande, o no sé, eh, pero bueno, van a venir más videos también de, eh, Call of Duty Ghost, que no lo he podido grabar, porque pues, no tengo el, el aparato este que sirve para conectar la capturadora, entonces, eh, para que funcione, pero bueno, ya pronto la voy a conseguir, ya la compré, y ya viene en camino, así que esperar unos días más, pero bueno, chavos, vamos a dejarlo, esto, hasta acá, solo era para darle un pequeña información de lo que va de, lo que va, lo que va y lo que viene, así que no se lo pierdan, eh, gracias a todos por el apoyo, gracias por, eh, comentarios y todo, entonces, este, vamos a dejarlo hasta acá, chavos, pasen excelente domingo, yo soy Phantom, y nos vemos, hasta la próxima.